Era un 15 de diciembre, presente lo tengo yo En San Rafael Nayarit, Evan Abrego murió Con un tiro de R15, que un tipo le disparó Era santo de una tía, y le estaban celebrando Pero el pobre no sabía, que su hora estaba llegando Los compadres y un pariente, lo estaban acompañando De los que estaban ahí, ninguno los conoció Pero dicen que borracho, uno de ellos platicó 15 mil pesos le dieron, y por eso lo mató Lo llevaron a Tepic, en el camino murió Y a Susan Rafa el querido, el ya ni muerto volvió En un panteón de Tepic, su cuerpo se sepultó Hijos y esposas lloraban, su madre con más razón De ver a su hijo querido, que lo llevan al panteón Lo mataron sin deber, hijos de mal corazón Él era comisariado, y un dinero les prestó A un grupo de ejidatarios, y el dinero no volvió La causa de su desgracia, él con su vida paró Yo compuse este corrido, no me lo van a creer Mi nombre no se los doy, pero lo van a saber Nomás le voy a dar clave, yo a diario andaba con él